En la ciudad, con más oportunidades, con más oportunidades. Un positivo balance dejó en Manizales la participación en el quinto simulacro nacional desarrollado este miércoles con el objetivo de tener comunidades más preparadas. Un total de 26.724 personas fueron evacuadas por eventos de sismo y erupción volcánica, cifra importante pensando en la cultura de gestión del riesgo que promueve el gobierno local. La prevención siempre será saludable, siempre será necesaria. Parte de los desastres obedecen a que los ciudadanos no están preparados para atender lo que deben hacer en desarrollo de la eventualidad. Por eso activar las alarmas, por eso poner en ejecución los protocolos, por eso verificar el comportamiento del ciudadano en desarrollo de lo que hipotéticamente sería un desastre es cuando menos una manera de saber qué tan preparados estamos. Una de las edificaciones evacuadas fue el Centro Administrativo Municipal, en donde funcionarios y comunidad en general respondieron de manera ideal en el ejercicio. Me parece que es crucial, todos estos ejercicios debemos hacerlos todos, desde el tema familiar hasta el ámbito institucional. Estos ejercicios nos ayudan a prepararnos y a tener una mejor respuesta cuando se presente algún tipo de crisis. Es muy importante que todos los funcionarios de la administración estemos preparados, sepamos cuáles son las rutas de escape y cuál es el punto de encuentro en momentos de crisis. De inmediato se activó la sala de crisis. Todos los miembros del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo entregaron reportes detallados sobre el evento en donde se pone a prueba su capacidad operativa. Donde concurren las diferentes entidades administrativas y los organismos de socorro, quienes son los tomadores de decisiones concernientes a las diferentes disposiciones que vaya presentando el municipio de Manizales. Esto en materia de seguridad, en materia de tránsito vial, en materia de infraestructura, en materia de lesionados, en la activación de los diferentes centros asistenciales. Los manizaleños, instituciones y organismos de socorro cumplieron. El éxito en el ejercicio ratifica a nuestra capital como referente nacional en cuanto a temas de gestión del riesgo y de desastres.